La Caja Costaricense Seguro Social reducirá la referencia de los pacientes de psiquiatría de Cotobrus, ya que desde el 3 de agosto pasado empezó a trabajar un médico de esta especialidad en el Hospital de San Vito. Jorge Granado, director médico del hospital, dijo que este especialista viene a llenar la oquedad que había en este cantón, ya que esta población requería de atención en esta especialidad médica, pero que por la falta del recurso humano se referían o a Pérez Celedón o hasta San José. Granado se aseguró que entre los beneficios que tienen ahora los pacientes están el ser atendidos en su misma comunidad, sin tener que trasladarse lo que genera un impacto en la comodidad y en su economía y la de sus familiares o allegados. Asimismo, una atención más oportuna. Además, permite que el segundo y tercer nivel de atención sean utilizados únicamente por pacientes que por su condición requieren una atención más compleja. Durante el año 2016, los padecimientos psiquiátricos que más fueron atendidos en el Hospital de Cotobrus por emergencias fueron trastorno de ansiedad, alcoholismo agudo, episodio depresivo y esquizofrenia. Entre uno y dos pacientes diarios fueron atendidos en emergencias de esta especialidad médica. Los episodios depresivos, la demencia, el síndrome de abstinencia, la esquizofrenia son parte de los padecimientos que registraron más egresos hospitalarios en el año anterior. En total, se egresaron 42 pacientes de esta especialidad en el año 2016. Según datos del Hospital de San Vito, el año anterior requirieron ser referidos a un segundo o tercer nivel de atención, 93 pacientes, quienes a partir de ahora una parte ya podrá ser atendida en este centro hospitalario. Con la llegada del médico especialista en psiquiatría, el hospital ya cuenta con siete especialidades, psiquiatría, radiología, anestesia y reanimación, ginecobstetricia, cirugía general, pediatría y medicina interna. Este centro hospitalario posee 33 camas y la población adscrita directa es de aproximadamente 44.900 usuarios y entre 10.000 a 15.000 usuarios indirectos.